hola te la pasas horas y horas buscando tutoriales de edición en internet no te preocupes ingresa a milton edita en youtube y encontrarás muchos tutoriales con los cuales podrás aprender a editar de manera fácil y sencilla así que amigos que esperan empecemos hola editores como están bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno amigos en el día de hoy les traigo otro tutorial con facetune para los que no sepan que es facetune es una aplicación con la que hemos venido trabajando en el canal pues ya que muchos me han pedido tutorial de facetune el tutorial de facetune y bueno aquí les traigo otro en el día de hoy les traigo cómo quitar imperfecciones así es amigos si eres viejo vas a salir nuevo con esta aplicación bueno los que no conozcan facetune es una aplicación de edición es de paga y pues bueno si te la quieres descargar hay muchos tutoriales en internet donde puedes mirar cómo descargarla gratis y bueno todo ese rollo ahora sí comencemos ok amigos aquí tenemos esta imagen de muestra como podemos ver es una chica vieja lo que vamos a hacer es utilizar estas herramientas para arreglar la cara así es amigos para otra vez rejuvenecer la primera herramienta que les recomiendo es esta que se llama parche que es para quitar así los puntitos y lo que no nos guste vamos a probarla por lo menos aquí hay un puntito le damos clic como pueden ver selecciona otra parte cita del cuerpo con esta ruedita y pues tapa lo que es la imperfección vamos a tapar esta ok amigos y pues para quitar lo que es estas arrugas también podemos utilizarla para quitar esta línea de expresión de aquí debajo del ojo presionamos y engrandecemos expandiendo la pantalla y pues vamos haciendo así seleccionamos y expandemos seleccionamos y seleccionamos y expandemos otra vez acá seleccionamos y expandemos un poco y así y bueno amigos así podemos quitar lo que son las arrugas aquí también hay seguimos haciendo lo mismo y pues bueno una vez que hayamos quitado con esta herramienta lo que son las arrugas ahora sí vamos a alisar la piel y pues arreglar la piel le damos aquí en el chulito una vez aquí pues nos movemos de aquí abajito y escogemos donde dice suavizar en suavizar vamos a expander lo que es la imagen y vamos a dar unos pequeños toques en la parte que queramos por lo menos aquí donde quitamos las arrugas por obligación hay que hacerle porque si no se va a ver falso y pues bueno empezamos a suavizar lo que es toda la cara como pueden ver se van quitando las imperfecciones la verdad que esta es una buena aplicación pues muchas personas la utilizan millones de personas la utilizan ok amigos aquí podemos con esta herramienta podemos ver la diferencia como estaba antes y como ha quedado como pueden ver le damos aquí en el chulito pues bueno amigos les voy a dar un tip que ya lo habíamos usado que es irnos aquí donde dice blanquear y le pasamos unas cuantas veces no muchas veces porque se va a ver falso se va a ver blanco entonces borramos le vamos a pasar unas cuantas veces así y pues esto nos va a blanquear lo que es la piel ok amigos si una vez hayan arreglado lo que es todo lo que querían corregir le damos aquí en el chulito y pues nos vamos acá y le aplicamos lo que es un filtro ok amigos y bueno amigos este era el tutorial de hoy espero les haya gustado así que ya tienes una aplicación con la cual podrás arreglar tu cara para que subas tus fotos a tus redes sociales y bueno amigos espero que te haya gustado te invito a que te suscribas y primera vez que ves uno de mis videos dale like y bueno nos vemos a la próxima y bueno